Comprar las monedas más baratas en IG Baul, tenéis el link en la descripción, tenéis productos en más de 150 juegos, un pago seguro con múltiples opciones, entrega rápida, reembolso garantizado, usa el código BIDE para un 6% de descuento. ¡Oh! ¡Hola a todos, chenquines! ¡Uh! ¡No habéis de FIFA 22! ¡Yo! ¡Tengo en pantalla! ¡Estamos aquí porque no tengo la solución más barata de un SBC de PIG más 85, ¿vale? Pues bueno, los primeros PIGs han salido hoy de la 20 Food Captains, ¿vale? Tenemos el PIG más 85 y el PIG más 80, pero bueno, como sabéis el PIG más 80 es repetible, se hace con el club y tal, no tengo que enseñar mucho, pero este PIG más 85 sí que os voy a enseñar cómo hacerlo y por ahora es el mejor SBC que nos han sacado para intentar conseguir un jugador del evento Food Captains, así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la capeta activada te tocarán este PIG, un jugador muy chatado del evento Food Captains y si no te suscribes te tocará algo bastante malo, te tocarán los 3 jugadores de 85, ¿vale? Así que bueno, deciros también que subo diariamente la solución más barata a los SBCs que van saliendo, objetivos, etcétera, así que suscríbete al canal con la capeta activada para no perderte nada y por último comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy ahora mismo en directo abriendo un montón de estos PIGs más 85, PIG más 80, etcétera, así que Dicho esto, elección de jugador 85 más, gana uno de cuatro jugadores solo únicos con valoración 85 superior, es repetible una vez, dura un día y 23 horas, expira en 3 días, ¿vale? Así que bueno, elección de jugador intransferible, evidentemente lo que os toque no podéis venderlo, ¿vale? Así que no os hagáis el PIG pensando a ver si me toca un jugador bueno y lo vendo en el mercado, no, porque lo que te toque te lo tienes que quedar o usarlo en el SBC o lo que sea, pero no puedes venderlo en el mercado, ¿vale? Importante que lo sepáis. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con el jugador del equipo de la semana, ¿vale? Nos piden un jugador de 80, o sea, valoración 84 global de la plantilla, un jugador del equipo de la semana y química 70, ¿vale? Así que bueno, como siempre, lo más difícil, entre comillas, de hacer del SBC es el jugador del equipo de la semana, ya que si no lo tenéis en el club tendréis que comprarlo y os costará entre 25 y 30 mil monedas, bueno, depende de la media realmente, así que bueno. Dicho esto, ya hemos puesto el IF, que sería ese Muslera, jugador uruguayo, ¿vale? El resto sí que es más sencillo y barato, entre comillas, ¿vale? Realmente, insisto, el lío de estas plantillas es el IF, porque si no tenéis en el club, que la mayoría tendréis algún IF en el club, ¿vale? Pero si no tenéis ninguno, sí que es lo más caro por ser una carta especial, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, como habéis visto hemos puesto a Muslera, que nos da química con José María Jiménez porque los dos son uruguayos, y el resto por ahora está siendo un equipo de la serie, ¿vale? Así que nada, para darle dano en química a ese Muslera pondremos otro uruguayo, que va a ser Sebastián Coates, que por cierto también nos da química con Jiménez, evidentemente todos los uruguayos dan química entre sí, y luego tendremos por aquí jugador italiano Spinazzola, ¿vale? Y a partir de ese Spinazzola, pues bueno, seguiremos enlazando, que como habéis hecho una plantilla de la serie A, así que todo lo que sea de la serie A o italiano nos dará química. Así que bueno, Cosens por acá, jugador del Inter de Milan, y por último pondremos al último italiano de la serie A de la plantilla, que será Francesco Aservi, ¿vale? Su carta normal, así que bueno, lo ponemos por aquí, y como veis aquí abajo todo completado, jugadores del equipo de la semana mínimo uno tenemos a Muslera, valoración 70, o sea, valoración 84 está justa, química 70 la tenemos, jugadores de la plantilla 11, así que ponedme en los comentarios que os ha tocado el pick, dejad vuestro support y suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.